¿Qué onda amigos? Hoy venimos a una casona muy especial aquí en el centro de estilo neoclásico del siglo XIX. Hoy venimos también en tour con el señor Miguel, ya saben, da muchos recorridos. Justamente terminamos de aventarnos una charla con un cafecito justamente en el café La Casona. Está en la esquina de esta casona. Y nada más yo me adelanto un poquito para poderles grabar y listo, en un ratito nos vemos. La Casona La Casona La Casona a tener bastantes años, sigue estando aquí en las mejores condiciones arquitectónicamente. Está hablando de esta amiga o de que el español procede de la visión española. Llega acompañada de familiares tratando de salir adelante del entorno comercial que es difícil en sus hijos. Don Juan Manuel Cabellero, desde el año de 1669, logra quimparse de su trabajo, salir adelante, poner negocios, hacer suciedades y finalmente tener, como ya lo hemos visto, una vasta familia y lograr tener esta gran relación. La casa de Don Juan Manuel Cabellero, en las concluencias de la última calle de San Juan, que es Pedro Rosa, y la calle de Juan Manuel, que da la luz justamente a este gran personaje que trascendió en la historia y en palabras de mucha gente, porque un gran rey, un gran rey, un gran rey, propiamente dicho, que ayudó a más de uno que ha sido requirida y a la familia. Esto nos lleva justamente a un lazo histórico con la llegada de la insurgencia aquí a Guadalajara, donde también cae apresado, ya que el procede es española, y ellos, siendo obviamente en búsqueda de todos estos personajes, que están formando el desafresado, pero justamente por esta ayuda del pueblo y del conocido del red social, pues salva la vida. Es el único español, entonces, que logra trascender por sus méritos, por su trabajo y justamente sanar la vida derivado de estas actividades. La casa de Don Juan Manuel Cabellero, un amigo bíblico de siglo XIX, rehabilitada con los detalles fundamentales, que en tanto propio ya de época, bueno, por la que tenemos en las mejores profesiones. Les estamos platicando ahora desde la parte de la vieja biblioteca, una biblioteca con detalles fundamentales extraordinarios, si nos damos cuenta, de sus filtrables, de sus fuertes tratamientos originales. La casa de Don Juan Manuel Cabellero, también tuvo dentro de sus historias, pues la parte propietaria de aquel gobernador, Sebastián Allende, justamente también fue la familia de un gran resaltado, familia Gallardo Martínez. También tuvo, pues una parte desafortunada de historia, ya que se convierte también en una especie de vecindad, que aunque desafortunadamente he dicho, pues sí, tuvo algunos detalles de... que contrarrestan con lo que es la decoración, por ahí este, pues formó parte de los vandalismos que ocasionó esta gente de la final de cuentas, y gracias a la familia que adopta la finca, compra la propiedad, pues bueno, se logró entonces llevarla a un concurso, que es fincas históricas restauradas, logrando el primer lugar. Es una finca extraordinaria, digna de visitarlo una y otra vez. Sin duda en duda les va a gustar mucho el recorrido, espacios que van más allá. Y escuchando el sonido de un viejo de nuevo, vamos a invitarlos a continuar con este recorrido, la casa de Don Juan Manuel Cabellero. Oigan, ya estamos en el tour, ya está el recorrido, me separo un tantito para poderles platicar. Recuerdo que el señor Miguel me decía que cuando entras sobre, o sea, estas son las escaleras de escalinata principal, suelen poner a los lados, los que eran como las salas o las habitaciones para reuniones, y por ejemplo, luego luego entramos y encontramos esta habitación tan espectacular, tan bonita, con un reloj altísimo, tiene, es que vean estos detalles de las paredes, o sea, vean esto, vean esto, y como siempre, techos altísimos, 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 y vean este candelabro, vean esto, no se le hace honor en la cámara a esta hermosura, tampoco se le hace honor en cámara a este reloj tan precioso, o sea, vean la altura, yo soy alta, yo mido 1.70, vean esto, es más alto que yo, y vean los detalles que lo coronan, vamos bajando, hay como un mapamundi, no sé si alcanza a verlo, de las estrellas, marca la hora, y vean estos detalles tan bonitos de péndulo, y tiene para, como una llavecita, para llavecita y todo, y su soporte, que no alcanzo a grabar bien, pero ahí está, o sea, es precioso, también nos hablaban de que el piso es muy especial, porque este piso se fue instalando pieza por pieza, o sea, que fue muy difícil, es muy pesado estar acomodando este piso, voy a tratar de grabarlo, o poner un pedacito, vean, cada puerta, es que ni siquiera sé cuánto mide cada puerta, o sea, de verdad, es gigante las puertas, vean, unos 70, altísimas, altísimas, y todas tienen un detalle, en las, bueno, las coronas, las ventanas, las puertas, estos detallitos florales, también aquí tienen como un tipo, no me acuerdo cómo se llama este, tipo, entre comillas, camafeo, que no es un camafeo, pero no recuerdo el nombre, y me acuerdo que en la Casa Berea, esto era de madera, estos detalles eran de madera, pero los quitaron, para recuperarlos, para que todo estuviera bien como restauración, pero esto no sé de qué sea, pero sigue estando ahí, o sea, madera no es. Entonces este es el salón para recibir las visitas, y todas esas banditas, después nos pasamos a otro salón, que era la habitación de vestir de la dueña, y justo enfrente, está la parte donde... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven, aquí tenemos un balcón super padre, que da las terminatas principales de la entrada, está muy bonito, y acá ya no sé dónde andamos, pero... Creo que esta es la parte de abajo donde conecta, donde iban los carrojes, o donde entraban los carrojes, por aquí. Vamos a entrar, estamos entrando a la biblioteca, la antigua biblioteca. Este lugar también se me hace precioso, creo que me estoy haciendo fan, de las bibliotecas de las casas antiguas. Este lugar es un poquito más amplio, está muy bonito, tiene los vitrales que acabamos de ver. También tiene sus decoraciones, igual que la otra habitación. Este está más decorado en el techo, no sé si alcanzan a ver. Hay más decoración, se me hace más bonito, más completo este. Pero aquí hay como, hay dos cosas importantes. Bueno, tres. Este reloj, que es del dueño actual. Una historia muy, muy padre. Y tiene como algo muy importante. Estás hablando en esta posición. Y mientras más te vas haciendo hacia atrás, hacia esta esquina, por la arquitectura, por la forma en la que está construido esto, se empieza a elevar tu voz, se empieza a escuchar fuerte. Y esto era porque los dueños solían sentarse en las esquinas de estos lugares. Entonces, cuando llegaba alguien o tenían junta o tenía algo que decir, no se movía del lugar y se escuchaba perfectísimo. Así que está genial. Esta esquina amplía tu voz y se escucha, de hecho, se escucha más fuerte, se escucha como más eco. Y mientras vas avanzando, va haciendo como, se va bajando la voz, no se va escuchando tanto. Y cambia, cambia el tono, cambia la voz. Entonces, está padrísimo. Me apagaron la luz de acá, pero ahorita voy a enseñarles los, sí puedo pasar, ya pedí permiso. Sí, voy a enseñarles dónde estaba el ropero. Este es, ah, antes de, antes de moverme, antes de irme. Pues, ¿qué creen? Resulta que aquí antes había unos muebles empotrados, había maderita y no sé qué tanto. Y resulta que aquí se encontraban unas cajitas. Ya saben, ¿cómo de qué? Porque aquí estaba como hueco. Había como que hueco acá, ¿ya ven? Había hueco y aquí se encontraron unas cajitas que ya se pueden imaginar que había ahí. Entonces, está como esa leyenda del tesoro que se encontraron en esta parte. Está muy, muy, muy genial. Ahorita andan haciendo fotos, no sé a dónde vamos. Pero me voy a ir rápido de este dado donde estaban los, el ropero, que me da un poquito de miedo porque está oscura, pero creo que ya vi dónde está la luz. Ahí con mis permisos, ¿verdad? Aquí está. Entré, voy rápido porque ya estoy. Creo que voy a ser la única que queda acá, pero bueno, es parte de YouTube. Aquí está el mega ropero de la dueña. Gigante, enorme. Son puertas gigantísimas. Gigantísimas, ¿ven esto? También no están tan altos, pero están amplios. Ya les voy a enseñar cómo están por dentro. Es uno, dos, tres, cuatro. Gigante, súper bonito también, veanlo. Está gigante. Sí, pude entrar, no inventé. Wow. Qué miedo. Por una extraña razón me recuerda a los confesionarios, se dice así, del templo, de las iglesias. Aquí tenemos un balcón súper bonito. No está abierto, pero vean, también. Frente a otra casa antiguo también. Pero ahí se ve. Tengo que correr porque creo que me están dejando sola. Aquí también se ven algunas pinturas. Acá hay otras. Y sería como que todo que les pueda platicar, chismear. Allá hay más cuartos, pero la verdad me da miedo pasar para allá. Se siente una vibra muy pesada. De hecho, la persona que se encarga de aquí fue como de ven, ven conmigo. Y empezó a apagar luces y dice, es que me da miedo apagar luces. Y ya, ya me dejaron abajo. Ay, no sé dónde están. Sí, estoy sola. Tengo que ir a buscar gente. Creo que iban a ir al techo. Creo que ya están en el techo. Creo que están por acá. No me digan cómo soy, yo solamente estoy siguiendo. Acá es. Ay. ¿Se apagó la luz de allá? De la grande, no. Ah, ok, yo la apago. Sí, se siente feo. ¿Eh, sí, sí o no? Sí. Justamente se estaba grabando. Justamente se estaba grabando que se sentía feo. Porque el poder es que antes, a pesar de que viví seguro, antes era peor. Porque te mataban, te robaban en el camino y ellos te daban los encuentros también. Porque yo lo tengo aquí. Oye, hoy que va más allá de lo que la gente cuenta. Yo lo vi. Yo soy escéptico. Hemos dado dignidad de cogerse en el puente de México. Él lo vi. Él comienza a escuchar actividad. Normal. La madera cruje. Se enfría, se creía, hace ruido. La heredera es muy gruesa. También. Debajo de nosotros. Si vieron este camanillo. Debajo de nosotros. Hay arenilla. Hay ladillo. Hay vidas de madera. Totalmente normal. Pero. A partir de donde. Tiene aquí su botanilla. Gracias. Un, dos, tres, cuatro y cinco huellitas de un zapatito que aparenta una talla 17, 18. Les digo porque tengo una mieda. Y yo me había dirección. La casa estaba cerrada. El señor llegó la mañana. Hable. Me manda mensaje. Me manda foto. Dije. Que a mí me importa la vida. No voy a dar. Es chiste. Es chiste. Es chiste. Desde el nivel de aquí de piso. Prácticamente en cabo yo en el entorno de los dos huellas. Y él ya tenía días escuchando. Cogir. Si se creó en la biblioteca. Es el único espacio que cruje. No la sala de los niños. La biblioteca. ¿Por qué? ¿Por qué? No pasa nada. Algo que se cambea de mismo. El ritmo medio contidos. Tres meses después. Estando todo bien. Estaba de la parte de aquí porque todo ese pitórico se cerró. Pero teníamos algunos accesos en el patio. En algunas casas para tomar fotos. El fin. Y yo. Y yo. Y esta es la antigua habitación. De la mano de hierro. Es una parte de la tarde. Había más servidumbre en la parte de enfrente. Obviamente. Damas. Y caballeros. Que bien poderse del mayordomo. Los caballeros. Que las órdenes de madrugada, de noche a la hora. Que se le antojara al señor salir. Pues obviamente de él. De él estar exponiendo. Y está muy prácticamente en las órdenes de servidumbre. Y principalmente. Lo que vamos a observar. De la catedral ya encendida. Estamos en la azotea. Tuve que sacarle la lucecita. Porque no se ve absolutamente nada. Pero wow. Está impresionante la vista. Todo el centro se alcanza a ver desde aquí. Vean atrás de mí. Esas torres hermosas, preciosas. Son la catedral. De verdad que se alcanza a ver muchísimo, muchísimo. El centro en todas las direcciones. Es espectacular. Está precioso. Aparte la casa es enorme. De verdad es enorme. No tengo palabras. Está muy bonita. Excelentemente cuidada. Una hermosura de casa. La verdad. Mis respetos. Acá también estamos en la azotea. Ahí se alcanza a ver la casa. Típico y común de casas antiguas. Su estructura. Esta es la biblioteca. Esa es parte. No sé qué sea. No entramos. Acá hay otra habitación. Allá está la entrada. Acá está la parte de donde recibían las visitas. La fuentecita. Allá hay más espacio. Ahí no entramos. No sé qué hay. Acá son más habitaciones. Creo que son dos. Allá es donde estaba el ropero. Gigantote. Y de este lado abajo es donde está el café. O sea, ya nada más es un pasillito. Ya de este lado está el café. Y acá abajo es como la entrada principal. Y ya, en resumen, como en el otro video. Y se supone que acá enfrente está la casa de donde nació Luis Barragán. Yo ni idea, ni idea que don señor Luisito Barragán había nacido acá y era de su familia. Esta casona que se ve aquí enfrente. Aquí no entramos. Aquí no entramos. No sé qué hay. La verdad no sé qué es. Aquí está una escultura de una virgen. Aquí qué es. Aquí qué es. Aquí no nos van a dejar entrar. Nos dieron acceso. Muchas gracias. Nos dieron acceso a entrar a este lugar. Aquí es para galerías. O sea, realmente está vacío. Pero hay muchos cuadros. Arte. Es una galería. Hay un reloj. Muy bonito. Vean. Vean qué detallazo de reloj. Vean. Hay fotos. Son fotos de exposición de fotos, al parecer. O qué es pintura. No, sí creo que es foto. Pero son fotos. También hay un mini candelabro chiquito. Esta parte es pintura. No está en relieve como en la planta de arriba. Así que está padrísimo. Está padrísimo. Tuvimos suerte que nos abrían aquí. No sé mucho qué era. No sé mucho de la historia. Pero nos dio un chance. Y como siempre, techos altísimos. Sigamos con el recorrido. Y comparamos la camioneta con el carro de lo que viene haciendo. El carruaje. Bueno, tranquilamente cinco o seis carruajes aquí. Que sí los tuvo. Y la parte final de esta área. Pues era la parte de la servidumbre. De los caballerangos. Y también el taller. De lo que conformaban las carretas y los carruajes. Este es el ingreso de los antiguos cúmicos. Hay una parte que es de un respiradero. Este era el ingreso aquí debajo de nosotros. De nuestros pies. En su momento debió haber estado la escalineta. La parte que se colapsó. Pues está más o menos aquí detrás. Se piensa observar de ahí de este punto. Pues está la parte colapsada. Porque hay otra línea también. ¿Esta otra es otra? No, este es... Es drenaje. Es drenaje. Los viejos túneles de Guadalajara. Muchos dicen que no existen. Muchos dicen que no es cierto. Muchos dicen que no es Guadalajara. Pero, pues para muestra, tengo un botón. Aquí se tapó uno de ellos que está a tan solo dos metros. Por la misma humedad, el muro que se puso en adobe se acostó hacia la parte del túnel. De estos encontramos muchísimos. A dos metros, tres metros. Pero, allá al fondo, aunque muy leve, ahí donde está la crucecita de la sombra, allí está tapado otro de los accesos a los túneles. Estas se les llamaba antiguamente lumbreras. Las lumbreras, así como las galerías filtrantes, tienen estos ductos de ventilación. Porque imagínense, si no existe esto, se van concentrando los humos, como se van concentrando los gases, que van desde los 12 hasta los 18 metros de altura. Y este es un respiradero. Si van a tomar fotos, agarren bien el celular. A ver, ya vamos a terminar el recorrido. Ya casi terminamos. Ahorita nos van a compartir historias que les han pasado aquí. Hoy estamos con Rosalba. Con la señora Rosalba. Estuvimos juntas en el recorrido. Me va a compartir cositas paranormales, o ¿cómo le llamamos? Que sucedieron en esta casa, ¿verdad? En esa banquita. En una ocasión venimos a un recorrido con el señor Miguel Ángel. Y estaba mi hija aquí sentada, checando el celular. Y yo venía de allá para acá, le tomé una foto y ya no se dio cuenta. Y al ver la foto en mi casa me doy cuenta que salen dos sombras. Y yo pensé que era la sombra de mi hija, pero ya viendo la foto no. Era otra sombra ajena a mi hija, porque era diferente. Y pues sí nos impresionó mucho la sombra. Y llegamos a mi casa, tenemos un perrito chihuahua. Y el perrito nos lo llamaron, nos lo llamaban mucho. Y esta casa está muy bonita, pero sí se siente la... ¿Qué te pasó? Es que la vez que venimos a esa foto, estábamos en la escalera. Y empezamos a ir tomando las fotos. De ahí nos fuimos aquí arriba, exactamente en esta dirección. Y las luces ya estaban apagadas. Y de ratito como que, pues como si nada. Pero ya al pasar el rato se empezó a sentir como mucho escalofrío. Y de este lado llamaba mucho la atención, como que daba mucho por voltear. Y hasta que plano no aguantas como que la sensación y los escalofríos y mejor nos retiramos. Nos venimos. Y aquí se siente así como que te voltean a ver. Que alguien te mira y no hay nadie. Y estuvimos, entramos al baño, salimos, ya no había nadie. Y teníamos la sensación que nos estaban mirando. Wow. Yo también quedé, me quedé acá abajo un rato para hacer unas tomitas. Déjenme quitar la luz. Es que está demasiado. Y ya no había nadie acá abajo, de verdad, ya no había nadie acá abajo. Y fue como, ay no, tampoco se vea jacta. Y cuando fui para allá también, yo sentía que alguien iba atrás de mí. Horrible. Cuando subo del lado izquierdo, yo siento que alguien me toca. Y dije, ah, estoy interrumpiendo una toma. Volteo y no había nadie. Y yo así como, corre. Y ya fui y ya sí que estaban allá. Bueno, no, allá. En la azotea. Y yo así como de, ay, ya vámonos. Y bueno, ese ha sido de chisme. Ese ha sido de chisme ahorita. Así que vamos a ver qué más nos topamos. Mientras nos van a platicar algo también que pasó, nos acercamos a esta zona para hablar de eso. Así que ahora sí. Ah, este, en el área de la cocina, si gusta, al lado tomamos video o fotografía. Ok. Este, había un evento y tuve que rezanar y pintar. Ajá. Y cayó mucho material. Ajá. En un refrigerador había unas huellitas. Wow. Huellitas de una niña. Sí, menos como de cinco años. Wow. Y este, las fotos, pues las perdí. Pero sí, este, amanecieron las huellitas. Ahí en la, en la nevera. Wow. Son también que dicen que aquí había huellitas. Así es, así es, así es el antiguo, este, vigilante, este, oyó, dice este, narrador que lo conoce, este, que había pasos, pasos, pasos y pasos y ya subió y también lo mismo, hay mucha tierra y mucho material, entonces quedaron las huellitas. Morales. Bueno, gracias por compartir. De nada.